Gracias por ver el video. Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, como todos los martes y al pie del cañón, como diría Luis Enrique, que ahorita lo presento, está, está, así literal dijo, al pie del cañón, con pandemia y sin pandemia, ¿no? Además. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, siempre con tus emotivas presentaciones, Manuel, gracias. No, deja tú, te voy a presentar una. No, 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 deja la mejor. No está una fanfarria. Sí, 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 a lo mejor hay niños escuchándonos y en la torre, ¿cómo nos va? Oye, me estaba acordando de ti, porque, pues, ya sabes que dentro de las noticias nacionales, pues, se nos fue un político, ¿no? Este, pues, se nos fue, Amaya, se nos fue del país, porque lo andan persiguiendo, y me acordé de la vez que agarraron a Rosario Robles, hace ya algunos años, ¿te acuerdas? Amaya no lo andan persiguiendo, está citado, que es distinto. Que sí, que no. Y me acordé precisamente de esa situación. Pero bueno, bienvenido, Luis. Gracias. A una semana más de vaivenes, vaivenes políticos y económicos en esta ciudad y en este país. Oye, pues, hoy tenemos un invitado con un tema, este, pues, tú dirías que no es nuevo, y obviamente no es nuevo, pero no es de fácil comprensión. No, 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 no son los más nuevos, tienes razón, no es de fácil comprensión y se presta a, pues, he hecho, se presta a muchas interpretaciones y se presta, obviamente, a la baratija de, ¿cómo se dice? Interpretativa de gente que no sabe estas cosas. Y, y además estafa. Ya hubo un caso. A las grandes estafas. Bitcoin, ahí, por cierto. Pero bueno, el, el tema de hoy es criptomonedas. Hace años hubiéramos dicho Bitcoin, pero ahora decimos criptomonedas porque ya no es un, un solo, digamos, producto, por así decirlo. Y, y tenemos un invitado que, que no solamente sabe del tema, sino que también le invierte. O sea, que le apuesta. O sea, es decir, no es alguien que nada más te va a hablar. Es un conocedor. Tenemos un conocedor. Un sommelier de la criptomoneda. Sommelier de la criptomoneda. Preséntalo, por favor, que tú lo conoces mejor y trabaja contigo ahí en la universidad. No, claro. Este, bueno, trabaja con nosotros y es Raúl Ponce, el doctor Raúl Ponce. Bueno, entre nosotros nos hablamos de todo sin problemas y los títulos novidiarios, pero es el doctor Raúl Ponce, doctor, este, en economía. Y él, pues, en efecto, tiene mucha experiencia, particularmente en estas cuestiones financieras. Yo diría que es de la que más experiencia tiene, incluso dentro de la universidad en este tema. Y, además, él, pues, ha estado al frente, no solo en una de varias ocasiones, de áreas de enseñanza económica, en este caso de la maestría en economía. Y, pues, a mí me da mucho gusto que estés con nosotros, Raúl. La verdad es que siempre, siempre, siempre es, bueno, estar conversando con gente que está muy bien informada, tiene una posición muy clara en torno a temas económicos. Y, bueno, ya estuviste alguna vez con nosotros, en este caso con Juan Carlos Medina. Este, también ha estado Héctor Barajas con nosotros. Es el sector neoliberal de la UACJ, sí, sí, pero, pero afortunadamente son mis amigos. O sea, yo sí me llevo con todos, no sé cómo tú, hermano. Entonces, es buena onda, ¿no? Entonces, muchas gracias, Raúl. Al contrario, les agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar aquí conversando con ustedes. Oye, oye, Raúl, a ver, cuéntanos, vamos a empezar así por el ABC. ¿Qué son las criptomonedas? Miren, las criptomonedas es una tecnología nueva que utiliza técnicas de criptografía para crear un récord o acervo de información que es inmutable. Perdón, no sé si me escuchan porque de repente... Sí, te escuchamos, Raúl. Perfecto. Muy bien. Pero, pero hay, hay, hay algunos problemas de concepción. Este, déjeme iniciar por comentar que las criptomonedas no son moneda. Para empezar, la definición de moneda es que la moneda debe ser una unidad de medida. Ok, una unidad de medida. A ver, ahí ya nos trajamos. Este, y, y en caso, nosotros no vemos en, 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 en el súper, pues que una manzana esté denominada en bitcoins. O sea, no, no, no dice una manzana vale 0.00 tantos bitcoins. Y luego la moneda también debe ser, eh, debe de, de ser un medio de intercambio. Y, a pesar de que el bitcoin, eh, se utiliza como medio de intercambio en ciertas circunstancias, en general no es un medio de intercambio. O sea, no se utiliza para llevar a cabo transacciones de compra y venta. Y, finalmente, para la definición de lo que es dinero, se necesita, eh, que, que ese activo conserve valor. Entonces, las criptomonedas, eh, no es dinero, sino, es una clase de activos nueva que se genera a través de la invención de una nueva tecnología, eh, que es una tecnología basada en la criptografía a través de un mecanismo descentralizado de computadoras donde no hay una sola persona que controle la, la, la criptomoneda o, o el todo el sistema en general. Este, es, pero en regreso a esta, esta tecnología que le llaman blockchains. Es blockchain, exacto. Ok. Exacto. Este, por alguna razón no puedo yo encender mi, mi video, pero no sé, estamos bien así, no hay, no hay ningún problema. Sí, 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 no pasa nada. Excelente. Entonces, este, en realidad de lo que estamos hablando es una nueva clase de activo generado a través de, de, de esta tecnología que se origina a partir de la crisis del 2008. En el 2008, eh, cuando tenemos la crisis financiera, eh, a, que, que se origina en el sector financiero en Estados Unidos, eh, eh, una serie de, eh, desarrolladores de, de, de ciencias computacionales, desarrolla la idea de generar una moneda descentralizada que no sea controlada por un banco central. Entonces, en, la idea sí era desarrollar moneda, pero al no cumplir con estas tres características no le podemos llamar moneda, más bien terminaron desarrollando, a pesar que la intención era desarrollar una moneda, este, terminaron desarrollando un activo que la gente lo ha utilizado como un vehículo de inversión. Entonces, este, este, utilizan esta tecnología de blockchain originalmente que en el caso, eh, de Bitcoin y ha, y ha sido utilizada para, como un mecanismo de pagos que es mucho más eficiente que los mecanismos de transferencias de dinero tradicional. Por ejemplo, si tú quieres enviar, si un padre tiene un hijo, eh, que está en Europa, por ejemplo, de vacaciones, y le sucede algo al hijo y le quiere enviar de emergencia dinero, pues muy probablemente ese dinero va a tomar horas o hasta días para que ese hijo lo reciba. En este caso, esta tecnología toma una cuestión de segundos para que una persona haga una transferencia y llegue ese dinero a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo en una cuestión de, de segundos. Entonces, esta tecnología ha sido una mejora en términos, ah, de los costos de transacción en las cuales se pueden llevar a cabo transferencias, y esto puede revolucionar, eh, el sistema financiero que, que, con el cual contamos actualmente. Por ejemplo, eh, yo creo que en, eh, en los, en un periodo de 10 o 20 años, eh, gran parte de las, de las remesas que se vayan a hacer entre México y Estados Unidos, muy probablemente va a ser utilizando tecnología de blockchains o algún tipo de criptomoneda. Porque, eh, esta tecnología es particularmente eficiente para llevar a cabo esas transacciones. Además entiendo que es segura, ¿verdad? Además es segura, exacto. Porque, eh, esta tecnología de criptografía lo que genera es un récord, es una, es una, es una información, es una, digamos una, es una balance, es un balance donde alguien recibe información y alguien lo envía, y esa información es inmutable. Entonces, a pesar de que Bitcoin, eh, se piensa como, o, o se termina desarrollando, se piensa como una moneda, criptomoneda descentralizada, que no fuera controlada por un banco central, termina siendo utilizada como un mecanismo de transferencias entre los, los que participan en este, en este mercado. Pero esta criptografía y esta tecnología va a revolucionar todo aquello que conlleve un registro, que nosotros pensemos que, que, o que deseemos que es inmutable. Piensen ustedes en registros de nacimiento, en registros de población, en certificados de originalidad. Por ejemplo, ustedes saben que, que ciertos productos requieren el certificado de originalidad de donde son creados. Por ejemplo, la champaña, ¿no? Entonces, esta, esta tecnología, eh, los certificados de originalidad van a ser, que tenemos actualmente, van a ser sustituidos por esta tecnología. Entonces, es muy importante enfatizar esta parte porque alguna gente cree que las criptomonedas, eh, son un fraude. Es decir, es algo que, 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 ah, podría estar sujeto a que si tú inviertes en un, en un activo de esta naturaleza, pues de repente, eh, vas a perder todo, todo tu dinero. Y bueno, como cualquier tipo de inversión, eh, es una inversión riesgoso, es una inversión riesgosa. Pero, la etapa en la cual las criptomonedas podrían haber sido una tecnología que pudo haber llegado y pudo haber desaparecido, me parece, en mi opinión, que ya terminó. Es decir, el riesgo de que las criptomonedas o la tecnología de blockchain deje de existir, eh, eso ya está en el pasado. Es decir, blockchain, eh, y esa tecnología quedó para, llegó para quedarse y va a revolucionar, eh, en mi opinión, el sistema financiero que tenemos. Porque, inclusive, ya los bancos y la misma Federal Reserve Bank están empezando a ver la posibilidad de crear una criptomoneda para el caso del dólar. Este, los bancos están pensando en utilizar la tecnología asociada con blockchain para llevar a cabo todas sus transacciones de transferencias y, eh, de otorgamiento de crédito y, eh, de generación de contratos, este, como derivados y otros productos financieros. Y la razón por la cual estos bancos están pensando en adoptar esta, esta tecnología es porque es más eficiente que las, las tecnologías de transferencia que teníamos previamente a la existencia a, 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 a blockchain. De cualquier manera, este, como para, vamos a decir, vamos a ir aterrizando precisamente para que, que quienes nos escuchan tengan una mejor comprensión de esto. Es decir, la criptomoneda finalmente, eh, por decir, en algún momento puede ser una forma de dinero, ya ves que hay varias formas de dinero. No tiene liquidez como, como otro tipo de instrumentos. Pero tú estás comentando sobre todo que es un activo, por lo tanto es una reserva de valor. La pregunta aquí es, ¿y cómo es que, eh, una criptomoneda, como les denominan, va variando su valor? Y precisamente va siendo que quienes, eh, tengan, inviertan en esto, tengan reserva de valor y esto, ¿cómo es que pueden estar ganando o perdiendo? ¿Y qué hace que una criptomoneda tenga mayor o menor valor? Esa es la pregunta. Oye, a ver, perdón que los interrumpa, nos van, nos están mandando a corte. Claro, bueno. Otra vez, no lo saludaste, pero volvemos si quieres con esa respuesta, ¿no? Claro. Porque no saludaste, ya sabes a quién, ahí en cabina. Ya sabes quién. ¿Qué? 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 Arturo, eh, vamos y regresamos rápidamente en un minuto. Muy bien. Listos. Es que, este, también ya te mandó saludos, Luis, este Arturo, eh, dice saludos, amigos. No sé si en eso de amigos estés incluido tú, pero, pero así puso, saludos, amigos. Entonces ya, ya no sé. Oye, es que esto de la criptomoneda, la verdad, mira, a mí lo que me pone nervioso es que veo que mucha gente habla, pero además dice que invierte como si fueran cacahuates, o sea, y eso, pues, no lleva a buenas, a buenos resultados, ni la bolsa. Bueno, pues, entonces te dijiste haber puesto nervioso desde el 2005, o sea, ¿y por qué no te pusiste nervioso en el 2005 cuando andaban invirtiendo en esos derivados? Ah, no, no, no. Eso de los basuras. Pero no era mi basura. No, si ya dices, no, no, esto funciona muy bien, no hay forma que se vaya a caer el sistema financiero, ¿cómo me voy a poner nervioso? Es demasiado grande para caer. Es demasiado grande para caer, y mira, de repente, salieron con eso. Oye, es que, es que sí, la verdad, yo sí creo, así como Raúl, que es el futuro. Yo no me veo cuando migre a estar invirtiendo a criptomonedas, honestamente. ¿Quién cree que cuando emigra a Suecia? Ah, no, sí, bueno, cuando vayas allá, seguro. No, 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 pero yo no me veo, yo no me veo honestamente, pero sí creo que va a ser el futuro. O sea, pero al final del día, hasta que no haya una entidad reguladora, verdaderamente, yo no confío. Pero como, como una valor que está dentro del sistema financiero, Raúl, sí está regulada, ¿no? ¿O no? No. Bueno, empieza a haber una regulación, pero no en sí de la criptomoneda, sino de los brokers, de los participantes que generan, que permiten generar liquidez en el mercado, porque son los intermediarios que permiten juntar a los compradores y los vendedores. Este, y entonces ellos están regulados, este, digamos, estos participantes, pero de todos modos es una regulación incipiente que está surgiendo de una forma poco coordinada en algunos países, este, como Estados Unidos, Japón, China, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita si quieres hablamos también de eso, la pregunta que hicimos, y esto es importante. Pero esa es la idea, a ver, como reserva de valor, ¿cómo Pacana pierde valor? ¿Y qué es, cuáles son las fuentes de esa variación? Claro, sí, de hecho ya estamos por allá, digo, estoy esperando nada más aquí la salida, porque me estaba escribiendo Arturo, pero como que se arrepintió, entonces no sé si está. Pero fíjate que sí es interesante el punto, porque yo de verdad, te lo juro Luis, por todos lados dicen, es que debes invertir en criptomonedas, y te dicen como si conocieran. Por todos lados, Paco, por todos lados, te subes a la rutera y te dicen, pensaba comprar un camión nuevo por ahora con lo del BRP. Mejor una criptomoneda, claro. Sí, lo dejamos en criptomonedas, así te dicen. Pero la verdad es que yo sí lo he escuchado varias veces, y son de esas cosas que a mí me preocupa cuando escucho repetidamente, aunque tú digas que no, en el 2005, 2008, que andaban con el Subprime. Pero bueno, ya está. Espérate, ahorita nos da la entrada, no sé qué tiene por ahí Arturo pendiente, pero yo creo que no tarda en ponerlo. ¿No nos han dado entrada? No, qué raro. Oye. Ya es mucho tiempo, a menos que ya ahora sí seamos realmente el programa más escuchado de la frontera. Menos ya, a lo mejor ya lo tienen. A lo mejor Cosío está metiendo ahí comerciales para tu obra artística, ¿no? Por favor. Y está poniéndote ahí el paro. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso al aire. Y tenías una pregunta, Luis. Estamos con Raúl Ponce hablando de criptomonedas. Sí, bueno, la idea era precisamente empezar a aterrizar esto. Primero, que la gente entienda que no puede ir a la esquina a comprar una hamburguesa con una criptomoneda y tampoco seguramente a algún centro comercial que acepte tarjeta de crédito pagas con tu tarjeta de criptomonedas. O sea, no es así. Pero sin embargo, en algún momento puede tener funciones de dinero. Pero en particular esto de reserva de valor y en particular esto como que un activo que además puede considerarse un activo financiero. ¿Cuáles son las fuentes de variación del valor de la criptomoneda? ¿Y cómo afecta esta variación a quienes la tengan? A quienes hayan, por decir así, invertido en esto. Muy bien. Mira, déjame responder esa pregunta comentando un poco cuál es el origen de Bitcoin. Bitcoin surge cuando se da la crisis financiera en el 2008 y estos desarrolladores observan que la Federal Reserve Bank imprime mucho dinero al sistema. De hecho, introduce una cantidad impresionante de dinero y ellos anticipan que esa impresión de dinero que la Federal Reserve Bank le inyecta a los bancos para apoyarlos se va a terminar en inflación. Entonces ellos crean a Bitcoin inspirados en lo que es el oro. Porque Bitcoin tiene una oferta que va a ser perfectamente inelástica, es una oferta fija de 21 millones de Bitcoins. Y entonces los inversionistas empiezan a ver a Bitcoin como un mecanismo para protegerse de la inflación. O sea, mientras el Banco Central imprima más dinero, eso crea inflación y hace que los billetes pierdan poder de compra. Entonces, por ejemplo, un billete de 100 dólares que fue creado hace en el 2000, pues ahora tiene un poder de compra probablemente del 85 o 80 por ciento. Nominalmente sigo valiendo 100 dólares, pero ahora puede comprar menos. En cambio, siendo Bitcoin, habiendo una oferta perfectamente inelástica, el valor de Bitcoin no puede reducirse porque en términos de la oferta, porque la oferta nunca va a crecer. Actualmente ahora hay minados cerca de 18.5 millones de Bitcoin y van a llegar a ser 21 millones de Bitcoins. Nunca más podrán ser más de 21 millones de Bitcoins. Entonces, desde el punto de vista de un inversionista, el valor de Bitcoin es que es un activo que no va a perder, que no se va a depreciar porque no se va a producir más de él. Una vez que se llegue a obtener la oferta máxima, entonces, en la medida que Bitcoin va teniendo cada vez más gente que desea comprarlo, la demanda por este activo se eleva. Y eso es lo que ha explicado que Bitcoin haya pasado de 0.03 centavos cuando generalmente se origina a hasta actualmente ahorita hasta 39 mil dólares por moneda. Cerca de 49 mil dólares por moneda, perdón. Cerca de un millón de pesos por Bitcoin. ¿Y dónde reside su valor, Raúl? Es decir, el oro, entendemos, es un metal muy preciado. ¿En dónde reside el... o es más simbólico que otra cosa? ¿Dónde reside el valor de una criptomoneda? Bitcoin no tiene un valor intrínseco. Es el deseo de los inversionistas de invertir en un activo que no se vaya a depreciar y que conserve el valor. Y hasta el momento Bitcoin ha cumplido con ese objetivo. De hecho, las personas que han invertido tienen ganancias muy superiores a la evolución del resto de los activos que podemos observar en el mundo. Entonces, es eso junto con la percepción de que el mercado de criptomonedas está evolucionando a hacer... Digamos que Bitcoin podríamos considerarlo como oro digital. O sea, Bitcoin no es moneda, como ya lo habíamos comentado. Este, al menos no desarrolla el papel de medio de intercambio, entonces no es moneda. Entonces, la mejor comparación es que Bitcoin es una moneda, es un este oro digital con las ventajas que el oro no tiene. Tú puedes tener, por ejemplo, un millón de dólares en una cuenta y la puedes transportar en una cuestión de segundos a donde tú quieras. En cambio, si tú tuvieras un millón de dólares en lingotes de oro, eso traería consigo problemas de cómo transportar o cómo transferir ese dinero. Entonces, proporciona una mayor liquidez que el oro. Pero, este, y de hecho, poco a poco Bitcoin ha ido comiendo el mercado del oro. El oro siempre ha jugado un papel muy importante en los portafolios de los inversionistas, precisamente porque tiende a proteger la inversión de los inversionistas cuando hay gran inflación. Entonces, ahora los inversionistas están viendo a Bitcoin como la alternativa de inversión para protegerse para la inflación. Y así es como inician las criptomonedas. Pero hoy en día, con el surgimiento de Ethereum, Ethereum sí tiene un valor intrínseco, porque es una tecnología, es una criptomoneda que utiliza, es una computadora en la red. Entonces, con Ethereum puedes escribir lo que se le llaman contratos inteligentes, y puedes hacer aplicaciones. Entonces, digamos que es la inversión en una computadora digital, y entonces es una nueva tecnología que sí tiene un valor intrínseco como cambio tecnológico. En pocas palabras, discúlpame, Ethereum, que es otra de las monedas de varias ya, estas llamadas criptomonedas, pero al momento que tú estás generando contratos con esta moneda y todo, quien la va adquiriendo adquiere todos estos contratos también, es decir, está adquiriendo estos valores. Hay desarrolladores que están utilizando la plataforma de Ethereum, que es una computadora en una red descentralizada, y para mantener sus contratos, se requiere la utilización de Ethereum. Entonces, digamos que Ethereum es una computadora en el internet, en el ciberespacio, que empieza a generar aplicaciones. Por ejemplo, ya empiezan a generar aplicaciones de derivados con criptomonedas, ya empiezan a haber créditos con criptomonedas, y ya empiezan a haber toda una serie de productos financieros que son desarrollados en esta plataforma de contratos inteligentes. Y en ese caso, aquí lo que estamos viendo con el caso de Ethereum, es, digamos, una nueva etapa, es un nuevo producto que tiene muchas aplicaciones y que requiere del uso de esa moneda para llevar a cabo sus actividades. Entonces, cuando inviertes en Ethereum, si estás invirtiendo en una tecnología nueva que tiene un valor intrínseco, pero Bitcoin no tiene un valor intrínseco. Bitcoin es una protección con respecto a la inflación. Y lo hemos visto, cada vez que hay inflación, la gente trata de protegerse con respecto a la pérdida de poder de compra de la inflación. En México, históricamente, lo que hacía la gente cuando había periodos muy elevados de la inflación, en los noventas, en los ochentas, es que la gente compraba casas o compraba dólares para protegerse. Bueno, de la misma manera, ahora la gente compra Bitcoin. Porque además es muchísimo más sencillo. Ustedes recuerden en la época del 88 y en el 82, había un control de dólares. La gente no... Estaba muy pequeño, no me acuerdo. Bueno. Ok, déjenme les platico históricamente. En 1982... Para que pensé. En 1982, el gobierno ejerce un control y tú no podías ir a los bancos a comprar dólares. Claro. En el caso de Bitcoin, como no es controlado por un gobierno, sino por una red de individuos que participan en el sistema, si tú crees que la inflación mexicana podía dispararse, entonces tú vas y te conectas a una plataforma y compras Bitcoin como una forma de proteger tu dinero, como antes la gente compraba dólares. Nada más que ahora Bitcoin tiene mucha más facilidad para llevar a cabo eso, porque no tienes que ir a una institución centralizada para llevar a cabo esa transacción. Y esa es otra de las cosas que le ha gustado mucho a sus usuarios. De alguna manera, tal vez es una reacción antisistema de rechazo a que las monedas... Cada uno de los gobiernos tiene el monopolio de la emisión de moneda a través de sus bancos centrales. Y este sistema es distinto. Es un sistema descentralizado donde no hay una entidad que produzca esta moneda. Si hay, perdón, si hay monedas centralizadas como la XRP, que es una empresa la que la produce. Pero en general, la mayoría de las monedas son descentralizadas en el sentido de que, al igual que los mineros, esas monedas tienen que ser minadas a través de algoritmos que permiten el sostenimiento de la red de blockchains de cada una de estas monedas. No obstante... No, es que nos está mandando a corte, Arturo. Nada más nos manda a corte. Regresamos rápidamente, ¿no, Luis? Sí, adelante. Ok. Oye, Raúl, a mí ahorita me vino a la mente. Entiendo yo que van a bloquear, por así decirlo, la oferta ya de Bitcoin, de tal manera, eso de alguna forma asegura su valor. Pero el hecho de crear más criptomonedas no altera este valor, donde a lo mejor una criptomoneda pudiera de repente ser la que está más de moda, más confiable. Claro. Claro, mucha gente especula que en 10, 15, 20 años Bitcoin no va a ser la moneda líder. La moneda líder va a ser Ethereum o alguna otra moneda que también tenga posibilidades de smart contracts. Porque además de ser un medio de pago, un sistema de pago, que puede hacer todo lo que puede hacer Bitcoin, Ethereum puede hacer muchísimo más. Porque es básicamente una computadora en el ciberespacio o en el Internet. Así le llaman. Donde tú puedes utilizar, crear nuevas aplicaciones. Por ejemplo, Luis, tú debes de saber esto. ¿Qué son los NFTs? Los NFTs son certificados de seguridad asociados con el arte. Entonces, vamos a suponer que yo soy un artista y entonces, así como hay coleccionistas que compran juguetes, monedas, etcétera, etcétera, los NFTs es un token asociado a las criptomonedas donde tú generas una pintura y vendes el certificado de originalidad. Vamos a suponer que yo tuviera un pintor muy famoso, estilo Monet. ¿No? ¿Tú qué tienes a Luis? Ahí lo tienes de ejemplo. Bueno, aquí tenemos al... Vamos a suponer que Luis empieza a crecer como pintor y le empiezan a comprar sus cuadros. Entonces, Luis, lo que debería hacer es generar certificados de estos NFTs. Este... Porque entonces es un cuadro digital yo lo puedo exponer en cualquier parte pero yo soy el dueño de ese cuadro. Y entonces se genera como coleccionista, ¿sabes? O sea, yo lo puedo poner en mi computadora o lo puedo exhibir pero yo soy el dueño de los derechos. Piensen en todo lo que tenga que ver con certificados de originalidad. Este... De hecho, por ejemplo, ahora algunos artistas y algunos este... Jugadores están perdiendo estos certificados por ejemplo de alguna firma o de algo que es considerado como original. Piensen, por ejemplo, en estas... en estos mercados donde se venden cosas la taza de Einstein o la pluma de Einstein. Las subastas, ¿no? Las subastas, exacto. Ya estamos, ya estamos de hecho de regreso pero a ver, continuamos estamos platicando de NFTs otra manera de criptomoneda por así decirlo otra versión, ¿no? Digamos, de la aplicación de las criptomonedas. Sí. Y comentábamos que otra de los mercados nuevos que están surgiendo a partir de del desarrollo de contratos inteligentes es la creación de NFTs Non-Fungible Tokens de ahí viene la palabra NFTs y son certificados de originalidad que la gente adquiere para ser el dueño por ejemplo coleccionistas pueden adquirir este certificado y se vuelven dueños ya sea de una obra de arte o de algo coleccionable como una firma o algo que históricamente pueda tener este valor, ¿no? Entonces es un mercado nuevo que también está siendo este revolucionado por las criptomonedas. Pero les estoy planteando yo una un escenario y yo lo veo muy optimista pero sí quisiera comentar que la etapa de las criptomonedas está en una etapa muy inicial y entonces como activo como medio de inversión es sumamente riesgoso. Entonces no es para cualquier inversionista no es para que cualquier persona que nos está escuchando abra una cuenta e invierta y sobre todo de ninguna manera es como para pensar que vas a vas a vender tu casa y este y vas a invertir todo tu dinero porque eso te va a hacer millonario este no es algo que verdaderamente yo recomendaría es es un medio de inversión para inversionistas sofisticados que saben lo que están haciendo y que pueden tener una una la capacidad de medir cuál es el riesgo para que tengan ustedes una idea en el 2020 en el 2018 el mercado de su el bitcoin de su precio más alto histórico cayó un 85% en una cuestión de meses 85% este y este año primero se elevó de 30 mil dólares a 64 y luego cayó otra vez a 30 mil en una cuestión de 6 meses entonces no es un medio de inversión o un vehículo de inversión para cualquier persona ahora también existen algo que se le llaman las monedas estables stable coins y son monedas o son más bien son instrumentos de inversión donde el precio no varía ¿sí? y se utilizan para para como como actualmente este es un mercado que todavía no está tan regulado como como otros activos financieros por ejemplo como el mercado bursátil este se crearon estas monedas estables porque si tú tienes una inversión en bitcoin ya has ganado vamos a poner 150 mil pesos tú puedes pasar de bitcoin a la moneda estable y sigue siendo un instrumento de inversión y no tienes que pagar impuestos por las ganancias que hayas tenido mientras las ten en el momento que tú pases de criptomoneda a una moneda fiduciaria entonces vas a pagar impuestos pero este instrumento te permite pasar de un instrumento de inversión a otro y al ser un instrumento de inversión a otro no has realizado tus ganancias y entonces te permite diferir tu pago de impuestos no es que no vayas a pagar impuestos en algún momento los vas a pagar pero te permite diferirlos ¿sí? entonces hay algunos instrumentos que se han creado para darle estabilidad a los precios de ciertas monedas y pueden ser instrumentos financieros que pueden ayudar a los propósitos específicos de ciertos inversionistas por ejemplo ya hay una criptomoneda de dólar la plataforma Bitso que opera en el país tú puedes comprar el dólar en criptomoneda entonces en lugar vamos a poner que tú crees que el dólar por un por X, Y, O, Z que el dólar se va a ir a 26, 27, 28 en los próximos 4 o 5 años y quieres invertir en eso en lugar de tener los dólares en físico podrías invertir en este instrumento y este instrumento se mueve exactamente como se mueve el tipo de cambio confiando nada más de que tú estás metiendo el dinero y viendo las fluctuaciones que tiene la moneda real ¿no? Así es pero por ejemplo tú compras ahorita compras por ejemplo mil dólares y vas a pagar 19,400 pesos aproximadamente y luego en el sistema aparece como tienes mil unidades de esta criptomoneda y si en el futuro quieres ejercer la opción de venta porque tal vez el precio sea elevado lo haces y entonces tienes una una ganancia la diferencia es que no necesitas ir o al mercado local no necesitas ir a las casas de cambio no necesitas ir a a a a al banco y te evita las comisiones grandes que tienen los bancos por la transacción claro pero también en cierta manera pues no tienes nada o sea literalmente es virtual yo sé que el dinero es virtual de todas maneras o sea el dinero que tenemos el oro incluso el valor yo creo que el oro también es virtual aunque muchos de allá lo tomen como valor pero como que hay que confiar mucho ¿no? en eso bueno que la clave de 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 las criptomonedas es la confianza Emanuel este y en cierto las criptomonedas generan confianza en el sentido de que algunas de esas criptomonedas su oferta no va a crecer más de un cierto nivel y la gente le apuesta y es importante enfatizar que es una apuesta riesgosa porque pudiera ser que ahorita la gente invierte porque tiene expectativas muy favorables de cuál va a ser la trayectoria de este mercado en los próximos 10 o 15 años pero pudiera ser que en algún momento la gente le pierda la confianza a estos instrumentos y cuando le pierda la confianza a nuestros instrumentos si eso ocurre los precios de estos activos van a caer de una forma dramática y a diferencia de otros activos donde pudiera haber el apoyo de autoridades financieras aquí no hay una autoridad central que llegase a apoyar los precios de estos activos simple y sencillamente está basada en las expectativas de los inversionistas sobre la evolución del precio de estos activos y estas expectativas pueden cambiar dramáticamente en una cuestión de días segundos yo creo que hasta puede ser de segundos que te pueden cambiar la jugada sin duda digo yo a mí es lo que no sé no sé llámame viejo Luis pero no no sé o sea como que no porque no estaremos de repente en una burbuja o sea es decir nada más en una moda ya no por decir burbuja no creo yo francamente creo que es parte de la evolución de hecho hay toda una forma de entender presenta el sistema capitalista desde la perspectiva del capitalismo simbólico lo que se llama capitalismo simbólico y aquí es algo vamos a decir es algo que es parte de un sistema como este que es la mercantilización de algo por ejemplo lo que comenta Raúl de los NFTs finalmente este estos son vamos a decir son finalmente valores pero únicos es decir tú creas algo que puede ser entre imagen sonido o no sé lo que fuera y lo conviertes en una precisamente en una unidad a partir de esta tecnología de blockchain y sencillamente se crea un valor único que luego se puede ir comerciando por ejemplo a ver yo lo que he leído alguna vez esto que no es arte pero por ejemplo alguien crea unos tenis pero digitales virtuales o una imagen de unos tenis caminando no no lo que pasa es que los crea y estos ya empiezan si tú compras eso eres el propietario tienes los derechos y puedes vender esos tenis a quien virtualmente los quiera usar por ejemplo el mercado de videojuegos ahí está en los videojuegos puedes decir se puede saber toda una campaña y entonces yo quiero usar esto para no sé el pleito una guerra dentro de los videojuegos o un deporte lo que sea y tienes que pagar por ello y pagas a quien es el dueño de esa de ese valor que en efecto funciona como valor no como dinero no sé si estoy en lo correcto Raúl estás en lo correcto se nos aproximan los años muy complejos no Luis y Raúl no 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 te asustes no te asustes no 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 yo tampoco estoy espantado no voy a invertir no estoy espantado tal vez no me toque a mí ver cuando por ejemplo si yo lo que pasa es que a ver si alguien hace una obra de arte o no es una pintura la crea en imagen hay plataformas que te permiten crear esto a través de la tecnología de blockchain y luego sencillamente la envías o sea la pones en plataforma de venta porque la envías al mercado alguien la compra pero tú ya no eres el propietario eso es algo normal que ocurre no solo en esta forma de valor sino también en la economía real por decirlo así y alguien ya se queda con esos derechos y lo anda y lo puede vender si me explico puede comenzar con él pero pero el beacon es otra cosa muy diferente ¿no? este que en la medida aquí la pregunta que yo te haría arreglarse para hablar del último segmento que tenemos es en la medida que que haya inversionistas que acudan a estas criptomonedas pero particularmente a estos que están más cercanas a la forma no a las formas de 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 los valores de arte y esto como lo habíamos dicho sino al bitcoin no pierden eh los bancos centrales y por lo tanto los países no pierden capacidad de manejo de la economía eh es decir finalmente las tasas de interés tienen la posibilidad de retirar dinero y y e inyectar dinero en la medida que así un banco central lo requiera y que es parte de la soberanía de un país ¿hay algún riesgo de que este tipo de criptomonedas haga perder eh capacidad a la política monetaria e incluso a la fiscal eh para el manejo la gestión de la economía? En este momento no Luis porque eh para que la política monetaria sea inefectiva tendría que suceder que la gente debería de utilizar eh otro instrumento como medio de intercambio y precisamente por las fluctuaciones de los precios de bitcoin eh bitcoin no no se utiliza como un medio de intercambio si si en algún momento en 20 o en 30 años bitcoin empieza a utilizarse como un medio de intercambio entonces cuando la sociedad reemplaza este medio de intercambio digital por la por la moneda fiduciaria tradicional entonces ahí se ahí se se perdería la capacidad del del banco central de de y de la política monetaria de afectar a un país pero en este momento no ocurre precisamente porque bitcoin no no es utilizado como medio de intercambio hay una digamos como broma este muy famosa que es que son estos hermanos winklebox winklebox este que son los que argumentaron que ellos habían originado la idea de facebook ellos cuando conocen de la criptomoneda se empiezan a invertir en una etapa muy temprana y se han hecho billonarios este y ellos para probar el sistema compraron una pizza con bitcoin y ahora es la cantidad de bitcoins que utilizaron vale millones de dólares entonces la gente no utiliza bitcoin como medio de intercambio porque en el momento en que tú compres una casa un auto pues entonces pierdes la capacidad de ganar en relación al precio ahorita hay estimaciones de inversionistas que creen que bitcoin podría llegar a medio millón de dólares por unidad y ahorita el bitcoin está a 50 mil entonces ¿por qué no quieres utilizar el bitcoin como medio de intercambio? porque tienes expectativas de que el precio se va a apreciar oye a ver un momentito Raúl nos están mandando a corte pero este es muy interesante esto regresando volvemos con este punto ¿no? claro que sí oye Raúl pero también así como puedes ganar yo creo que puedes perder en el momento ¿no? tú estás vendiendo algo me está sorprendiendo Manuel o sea tú un defensor que eres del capitalismo y ahora me dices oye no es que también se puede perder a ver es un capitalismo post apocalíptico ¿sí? o sea ya me está saliendo que tú prefieres el trueque mejor para yo ya en estas circunstancias ya estoy creyendo que es lo más prudente en situaciones es que mira yo sé que van a decir que exagero pero ahorita que estaban platicando obviamente como como una unidad para conservar el valor de las cosas me imaginé un periodo de guerra ¿no? así vamos a decir algo así un futuro distópico aquí en en el mundo y entonces todo el mundo refugia sus capitales ¿en qué? ¿en criptomonedas? exacto de hecho la criptomoneda sería el vehículo si hubiese una guerra el precio de bitcoin se va se incrementa de una forma dramática piensa tú qué pasó con aquellos países que fueron este ¿cómo se llama? controlados por Rusia después de la segunda guerra mundial si hubiera habido criptomonedas en aquella época la gente muy adinerada hubiera puesto su dinero en estos instrumentos y nunca les hubieran podido encontrar ese dinero lo hubieran sacado la idea de la criptomoneda es que o sea no la puedes seguir no es que te vas a los papeles de Panamá y esas cosas es que yo creo que sí es rastreable ¿no? debería ser rastreable por lo que dice a través del sistema pero pero tú tú puedes guardar tus criptomonedas en un instrumento como un USB donde tiene los códigos y traer 20 millones de dólares como si nada puedes tener billones ahí y no hay forma no hay forma que por ejemplo una autoridad que quiera confiscarte ese dinero le ordene al banco al sistema financiero que le entregue tu dinero por ejemplo ahora que tal vez nuestro amigo Anaya si yo fuera Anaya y me andan persiguiendo yo paso mi dinero de mis cuentas bancarias a Bitcoin a Bitcoin y nunca me los van a poder este ¿cómo se llama? ¿quitar? Claro fiscalizar así es vamos a suponer que yo lo tengo en un o sea que Optebrex se equivocó debería haberles dado criptomonedas en lugar ok ya regresamos bueno honestamente no creo que se hayan equivocado probablemente no sabemos pero pero sería el instrumento ideal le dijo le dio 6 millones de pesos no sabes en qué se los dio o sea también debe ser eso pero bueno ya estamos de regreso y estamos platicando con Raúl Ponce de criptomonedas nos contabas ahora Raúl que yo les ponía un escenario muy dramático en esta parte de los bitcoins y del mundo que si hubiera una guerra o sea la pregunta era en qué iban a refugiar sus capitales es que yo mi pregunta iba en este sentido de que normalmente lo vas a refugiar el valor de las cosas en algo tangible pero por lo que nos dices parece que tiene una función más importante aquí el bitcoin ¿no? sí yo les comentaba fuera del aire que si el bitcoin hubiera estado presente en la segunda guerra mundial todos aquellos ciudadanos europeos hubieran invertido en criptomonedas porque de esa manera no les hubieran podido haber expropiado sus activos porque tú puedes para empezar es un material que está en el internet no lo puedes apagar a menos de que apagues el internet global en todo en todo el mundo y además lo puedes cambiar en una cuestión de segundos de una cuenta en México a una cuenta en China y la puedes estar cambiando constantemente en el momento que tú quieras o la puedes guardar en un instrumento que se parece a un USB donde tú tengas el acceso y ninguna autoridad te puede confiscar ese dinero el momento en que la criptomoneda puede es decir que entiendo yo que es parte vamos a decir pero especial del sistema financiero finalmente funciona como un valor dentro de un sistema pero no el sistema financiero tradicional que conocemos pero es parte de un valor pero cuando lo quieres convertir en ya cuando quieres tú ahora sí adquirir un terreno un edificio comprar una empresa y tienes criptomonedas tienes que convertirlas a dinero y ahí es cuando te cuando aparece de repente tu dinero es así sí es cierto en este momento se requiere de eso hay una empresa que se llama Crypto Crypto.com donde es es una app donde tú puedes tener criptomonedas tarjetas de crédito y dinero fiduciario entonces la gente lo que hace es que vamos a suponer que alguien quiere comprar un auto o una casa con las criptomonedas lo que hace es que vende la criptomoneda se deposita en la cuenta fiduciaria este y a partir de ahí ya puede hacer compras pero se ha estado en el último mes no sé si han observado que las criptomonedas pasaron de 30 mil a 50 mil aproximadamente bitcoin alcanzó el valor de 50 mil apenas y la razón es porque se espera que en los próximos meses este amazon y walmart pudieran estar anunciando que estarían dispuestos a comerciar en criptomonedas y entonces ahí ya no necesitas pasar de la criptomoneda a tu moneda fiduciaria o tradicional ahí ya puedes llevar a cabo cualquier transacción desde comprar tu mandado o lo que tú quieras directamente a través entonces ahí ya funcionaría como dinero ahí ya funcionaría como dinero y ahí ya vamos a decir no funcionaría también como un medio intercambio sustituto pero para que fuera dinero tendría que tener estas tres características y le faltaría la unidad de medida de cualquier manera estás creando vamos a decir un instrumento que puede ser como medio de pago y puede ser como medio de intercambio es decir lo que quiero decir que en ese momento después de todo estás creando una forma de dinero vamos a decir no la forma tradicional que conocemos y eso finalmente se impacta en la política monetaria el momento en el que eso ocurra entonces se va a impactar en la política monetaria porque la demanda de dinero va a caer por el uso sustituto de estas criptomonedas y eso si pudiera impactar la efectividad de la política monetaria para que la política monetaria sea efectiva la gente necesita utilizar esa moneda por ejemplo piensen ustedes en algunos momentos cuando ha habido un proceso de desdolarización en el país por ejemplo en México cuando ha habido inflaciones muy elevadas lo que ocurre es que la gente empezamos a sustituir el dólar por la moneda local y cuando eso ocurre la política monetaria de ese país empieza a dejar ser efectiva pero para que eso ocurra Luis se necesita que el precio de bitcoin se estabilice y yo no veo eso en los próximos 5 o 10 años claro claro y aquí la pregunta es a ver si a alguien se le ocurrió crear este instrumento que finalmente es una reserva de valores un activo lo que sea finalmente quien termina ganando también o sea esta gente que lo creo está ganando o finalmente ya soltaron vamos a decir el instrumento financiero y ya este ya no son no pueden tener este ganancias sobre la venta de o la creación vaya creación o la creación o derechos por el precisamente por el bitcoin mira depende depende de la criptomoneda hay criptomonedas por ejemplo hay una que ha causado mucha broma que se llama dogecoin que es una moneda con la imagen de un perrito y esta criptomoneda originalmente se originó como un proyecto que era broma este pero a la gente le ha gustado y ha comprado esta criptomoneda y esta criptomoneda está altamente concentrada en unas cuantas personas porque tú puedes ver el número de le llaman wallets este carteras y y y puedes ver la concentración entonces bitcoin y ethereum si son criptoactivos descentralizados en el sentido de que si hay personas que tienen cantidades grandes de este activo pero dentro del espectro del mercado no son tienen un porcentaje relativamente bajos pero vamos a decir no funcionan las criptomonedas como pirámides vamos a decir así o no son aceptadas o sea yo la vendo y para que tú vendas más para que tú vendas más si yo voy ganando y va a llegar un momento que revienta esto no 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 funcionan de esa de esa de esa manera ahora probablemente las las criptomonedas que son centralizadas pues por ejemplo la XRP es este es controlada por una empresa y y esa criptomoneda es particularmente diseñada para instrumentos financieros entonces muy probablemente los bancos en el futuro van a utilizar esa criptomoneda pero si hay ahí si tienes a una empresa que tiene la funciona como el banco central esa empresa determina cuál va a ser la oferta de esa criptomoneda ok entonces central privado técnicamente exacto 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 ahora este Hayek estaba a favor de de que hubiese de que no hubiera un monopolio público de las de las monedas y que cuál era la ventaja que veía Hayek si había diferentes oferentes de monedas pues la competencia económica que la gente iba a utilizar aquella moneda que fuera más creíble precisamente donde no se inflara no se produjera tanto de esa moneda para mantener su 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 valor este lo cual en el mercado de las criptomonedas no está ocurriendo así este por ejemplo Ethereum no tiene una oferta fija de 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 su moneda se van a ir creando más monedas de Ethereum en la medida que esa plataforma se empiece a utilizar para generar más bienes y servicios por ejemplo ya hay aplicaciones que te ofrecen créditos que te ofrecen instrumentos financieros como derivados que te ofrecen sistema de pagos que te que te ofrecen este contratos inteligentes ahora algunas empresas empiezan a demandar este el uso de esta plataforma para para realizar pagos a trabajadores este etcétera etcétera en la medida que haya más usuarios este muy probablemente va a haber una mayor creación de esta pero entonces lo que estamos diciendo finalmente es que vamos a decir ha sido tal la evolución de un sistema como en este caso el sistema capitalista que pasamos de un patrón oro a un sistema monetario fiduciario final y a finalmente a una especie de club de monedas ¿no? no es un poco eso eso es lo que está ocurriendo este pero no es solo no es solo la creación de una moneda como un sistema de pago como un medio de intercambio sino es una nueva tecnología que utiliza esta moneda como un mecanismo para crear mercados nuevos y en la parte de esto está una tecnología lo cual le da un valor intrínseco y en este caso estamos hablando de Ethereum de Cardano este que son criptomonedas para contratos inteligentes lo cierto es que aquí pase lo que pase con estos club de monedas o con lo que sea quien posea este instrumento cuando ocurra una crisis o que sea no puede llegar a un banco central y exigir el valor de la moneda es decir ahí si se pierde o sea es finalmente completamente o sea que es otra de las preocupaciones el sistema financiero regulado por una razón porque el sistema financiero opera bajo algo que es muy sensible que es la confianza y en tiempos de bienestar económico cuando la economía crece nadie cuestiona no hay problemas de credibilidad pero en problemas de crisis cuando la gente pierde esa confianza y demanda al mismo tiempo sus activos pues eso genera por ejemplo lo que conocemos como las corridas de los bancos el banco central este se crea como un mecanismo para para de protección al sistema financiero y finalmente del usuario en el caso de las criptomonedas no existe tal tal mecanismo o sea es el capitalismo al igual al west este y y y realmente no ha sido puesto a prueba de una forma este contundente lo cual existe siempre el riesgo entonces de que la gente le pierda la confianza a estos instrumentos y a pesar de que ahorita el valor de la criptomoneda es muy elevado si eso llegase a ocurrir de una forma masiva los precios de la criptomoneda podría llegar a ser igual a cero los centavos como nació verdad al final del día oye Raúl la verdad es que está muy interesante el tiempo ya nos está comiendo esto yo creo que da para tres programas más porque dudas hay y pues yo creo que yo además me quedé ya con la intención de que si me dan ganas de invertir pero pero todavía no o sea pero puedes puedes este poner tus muñecos esos no no es que ahorita pienso que valen más a lo mejor es una cuestión de valor este ahora más sentimental pero bueno oye pues muchísimas gracias Raúl de verdad agradecemos mucho tu participación estuvo por demás interesante ya hasta pusiste a pensar a Luis y va a meterse ahí con los certificados de sus obras gracias no pero por más que venda solo lo puedo vender una vez ya que se quede con los derechos que puede luego sí pero puedes crear más ¿no? o sea puedes crear más obras claro pero bueno pues muchísimas gracias este Luis es tan bueno que yo sí le compraría ya ves ya ves ya ves Emanuel no gusta mucho lo que produce Emanuel que no cree en mí pero bueno habría que verlo oye más que despedirnos nos escuchamos nosotros ya la próxima semana mañana ya sabe como todos los miércoles al pie del cañón ahora le toca a Alejandro Alejandro Sandoval que va a estar aquí entonces nos escuchamos la próxima semana gracias muchas gracias Raúl gracias por la invitación agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios